¿Se encuentra por ahí nuestro ponente, el doctor Carlos Gómez García? Presente. Muchas gracias, doctor. Vamos a presentar la siguiente ponencia titulada Nivel Mínimo de Producción Requerida para que la Agricultura Sea Negocio, a cargo del doctor Carlos Gómez García. Bienvenido, doctor. Gracias. Si me pueden proyectar la presentación, yo la tengo también disponible. No se escucha. No se escuchaba. Perdón, si me pueden ayudar con la presentación del doctor. Adelante, le cedo el micrófono, doctor. Sí, gracias. Bien, pues, le voy a hablar sobre un tema, pues, que para mí es muy importante y creo que para muchas personas que se dedican a la producción, saber, ¿verdad?, cuál es el nivel mínimo que se requiere para que la agricultura sea un negocio. En este caso, ¿verdad?, pues, no solamente es para la agricultura, sino también para cualquier actividad productiva que se esté llevando a cabo. Bueno, pues, ¿de qué se trata? Pues, la siguiente pregunta, pues, resulta que en la agricultura y en todas las actividades que vamos a obtener o queremos obtener ingresos y a través de los ingresos nosotros podemos hacer cosas, vivir, sobre todo, ¿verdad?, dignamente. Pero no todo el mundo puede dedicarse a la producción, por ejemplo, nosotros como académicos, pues, también estamos inmiscuidos para obtener ingresos y para poder vivir. Hace tiempo yo decía, pues, no, este, no me gustan las ventas. Sin embargo, ahora reflexiono y digo, todos vendemos algo, incluyendo nosotros los académicos. ¿Qué es lo que vendemos nosotros? Pues, vendemos conocimientos, vendemos experiencia, vendemos asesoría, orientación a los muchachos. Algunos, este, la parte de la investigación, pues, están vendiendo todo el proceso que se lleva a cabo para obtener, este, ciertos resultados. Entonces, en la vida, pues, todo es ventas. Aunque no nos guste, ¿verdad?, pero realmente por eso la universidad, pues, nos da un ingreso a cambio de nuestros servicios. Es decir, lo que nosotros vendemos no es algo tangible, ¿verdad?, es intangible. Sin embargo, en las actividades productivas, la siguiente, por favor. En las actividades productivas, lo que se trata es de producir algún producto o incluso algún servicio. Y eso, ¿verdad?, cuando nosotros obtenemos el producto al final del ciclo, pues, lo ponemos a la venta. Y a través de esa venta, pues, obtenemos ingresos. Pero eso nos lleva a que cuánto nos cuesta producir. Por eso aquí tenemos estos factores de análisis en esta lámina donde mencionamos cuál es el costo real de producción. ¿Por qué lo pongo de esta manera, verdad? Porque muchas veces son costos aparentes. Y estos costos aparentes es porque hemos omitido una gran cantidad de rubros que son costos. Por ejemplo, si para alguna actividad, para la parte administrativa, yo omití la papelería, las plumas, los lápices, ¿verdad? Porque se me pasaron, pensé que no son significativos. Pero uno tras otro, pues, ya el costo se hace grande y lo estoy olvidando, ¿no? Entonces, debe de ser el costo completo de todos los rubros que entran en juego en la producción. Y una vez, ¿verdad?, que tenemos ya el producto, bueno, ¿cuál es el valor de esa producción en el mercado? El valor, ¿verdad?, puede ser con subsidio o sin subsidio. En la agricultura, generalmente, muchos de los productos están subsidiados. Entonces, ahora con el famoso precio de garantía, la maquinaria también ha habido subsidios para ello, ¿no?, para la adquisición de maquinaria. Y cuando tenemos el producto terminado, pues, entonces vamos a ponerlo al mercado. Y la diferencia entre lo que podemos vender el producto menos lo que nos costó, entonces lo vamos a llamar que es la rentabilidad o son las ganancias. La siguiente, por favor. Y aquí pongo en estos conceptos para hacer la diferencia entre inversión, diferencia entre costos, entre ganancias y gasto, ¿no? Es muy importante saber esto. Por ejemplo, la inversión, pues, tiene que ver con poner en juego cierta cantidad de dinero. Y este dinero, después de un tiempo, pues, esperamos obtener un beneficio o un dinero extra. Entonces, eso le vamos a llamar inversión. Y los costos, ¿verdad?, es el dinero que se invierte y se debe recuperar a través de los cargos calculados del costo total de producción. Y se carga a cada unidad de producto cosechado o producido, en este caso, si es que es otra actividad, que no sea la agricultura. Mientras que la ganancia, para que haya ganancias, el valor del producto en el mercado debe contener el costo total de producción más un extra, que se llama ganancia. Si el dinero extra no se logra, entonces el sistema productivo no es negocio, ¿no? Es la base fundamental. O sea, no podríamos nosotros trabajar solamente por trabajar sin tener un dinero que le vamos a llamar ganancia. Entonces, en ese momento deja de ser negocio. Y en eso gira esta plática. En cambio, el gasto, ¿verdad?, ¿qué es el gasto? Es la erogación de dinero sin que éste pueda recuperarse. Se diluye con el tiempo. Como, por ejemplo, la compra de un par de zapatos, compra de ropa para vestir, etc. Eso, pues, nosotros lo usamos también a diario. Sin embargo, ¿verdad?, es un dinero que nunca va a retornar. Es para, hay veces que son gastos suntuosos que ni siquiera son necesarios. La siguiente, por favor. Bien. Para ello, ¿verdad?, para nosotros saber si algo es negocio o no, necesitamos dos componentes principales que a la vez tienen otros elementos inmiscuidos, ¿no? Uno es el costo total y otro es los ingresos, ¿verdad? Y para ello, pues, los costos, nosotros lo podemos definir, en este caso, como Y1, que es igual al costo total. Y esto lo vamos a medir en pesos por año. Es decir, ¿cuánto nos cuesta al año producir un producto? Y va a ser igual al costo variable unitario por X, donde X es cuánto voy a producir. Sí, es el nivel de producción. Más el costo fijo anual. Bueno, esa es una de las primeras ecuaciones. Más adelante vamos a ver de dónde tenemos esas ecuaciones. Se las voy a platicar porque en realidad no voy a tener tiempo como para irme más profundamente, ¿no? Y la siguiente ecuación es el costo del, perdón, es el ingreso Y2, que es lo que obtenemos cuando nosotros vendemos el producto, ¿no? Y va a ser igual al precio unitario por la cantidad de producto que vamos a producir y la mínima que vamos a vender. Ahora sí, por favor, la siguiente. Bien, como teníamos dos ecuaciones, ¿verdad? Pues ahora sí, como dicen mucho, ¿verdad? ¿En qué aplicamos las matemáticas? Pues aquí está un ejemplo muy claro para aplicar las matemáticas y son matemáticas básicas elementales, ¿no? Las ecuaciones anteriores resolvemos el sistema de ecuaciones como son líneas rectas las dos. Entonces en un punto se cruzan. ¿Y cómo encontramos el punto de cruce? Resolviendo el sistema de ecuaciones simultáneas. Y el resultado es el que tenemos acá y le llamamos punto de equilibrio PEX. Y este punto de equilibrio va a ser igual al costo fijo anual, dividido entre el precio unitario y el costo variable unitario. Entonces, ¿qué es PEX? Nos dice, ¿verdad? El punto en el cual nosotros producimos y obtenemos ingresos, pero esos ingresos son exactamente igual a lo que nos cuesta. ¿Qué quiere decir? Que no ganamos ni perdemos. Solamente recuperamos lo que estamos invirtiendo, lo que nos cuesta, ¿no? Nada más es lo que estamos obteniendo, lo que nos cuesta es lo que obtenemos de ingresos. Por eso se le llama punto de equilibrio. Pero a partir de ahí, ¿verdad? Después del punto de equilibrio, entonces ya obtenemos ganancias, obtenemos beneficios. Entonces, esta es la parte fundamental de la presentación. Saber, ¿verdad? Cuál es lo mínimo que debemos producir y de ahí hacia arriba ya se convierte en ganancia. Pero hacia abajo, pues no tenemos ganancias. Lo siguiente, por favor. Para ello, ¿verdad? Necesitamos identificar los componentes del costo, de todos los costos. Y aquí, ¿verdad? Tenemos divididos en dos grupos principales, que es el costo fijo y el costo variable. Cada uno de ellos, ¿verdad? Pues tiene una gran, este... Pues varios rubros que consideran. Entre ellos, por ejemplo, aquí vemos que la depreciación de la maquinaria, de bodegas, que también se deprecian, cobertizos, invernaderos, equipos de riego y otros costos que no son depreciables, como el renta de la tierra, trazado de cepas, trasplante, costos financieros, costos de venta, costos administrativos y otros. Estos son fijos porque no dependen de la producción. Producamos o no, ya están ahí. En cambio, los costos variables sí dependen de la producción. Entre ellos tenemos los fertilizantes, aplicación y aplicación, insecticidas y aplicación, agua y aplicación, labranza, podas, riego desgrosado, cosecha, energía, servicios, puede haber más, ¿no? Pero nosotros lo importante aquí es de toda la lista de todos los costos, tenemos que ubicarlos en costos fijos y costos variables, porque para sacar el punto de equilibrio estos son muy importantes. Siguiente, por favor. Bien, aquí tenemos unos resultados emulados, ¿verdad? De acuerdo a lo que estamos viendo, bueno, lo que estoy presentando. Tenemos una lista de costos fijos al año y costos variables al año. Son los que vemos aquí, ¿verdad? Por ejemplo, estamos tomando como ejemplo 50 hectáreas para producir toronca. Entonces, lo hacemos desde que nosotros hacemos la plantación en campo. Entonces, rentamos 50 hectáreas y son 250 mil pesos por la renta anual. El trazado, 50 mil pesos, es decir, vamos a establecer la plantación y nada más trazar, son 50 mil pesos para las 50 hectáreas. Las cepas, que son los hoyos para poner las plantas, y eso nos cuesta 25 mil pesos. El trasplante, 40 mil pesos. Y así, ¿verdad? Todos los demás rubros que vamos viendo acá, incluyendo los costos administrativos. Fíjense que aquí les voy a hacer una aclaración. No importa que si la tierra es mía, si yo tengo 50 hectáreas, si yo la rento, me pagarían 250 mil pesos. Como no estoy rentándolas, entonces ese cargo de todas maneras debe aparecer como si yo estuviera rentando, porque nuestro suelo también se va a estar usando y no lo voy a poder utilizar más que para la plantación de toronca. Lo mismo los costos administrativos, ¿verdad? Si, aunque yo sea el dueño de las 50 hectáreas, pues yo voy a dedicarle tiempo en ir a inspeccionar, en a programar todas las actividades, en pagar sueldo, etcétera. Entonces, debo tener un salario como administrador. Y además de todas las demás personas, como es papel. Los salarios diferentes, ¿no? Si tengo secretaria, si tengo inspector, etcétera. Y los costos de venta son las promociones que puedo yo hacer para poder después vender el producto. También los cestos, por ejemplo. Se requieren cestos para cosechar y esos también cuestan. Si yo me olvido de los cestos, entonces al final los costos no van a estar completos. La suma de todos estos nos dan 843 mil 440 pesos. Y por el otro lado están los costos variables, como la labranza, la poda, el riego, la fertilización, la aplicación de insecticidas, de atrasado, cosecha. Y la suma son 520 mil pesos. Entonces ya tengo agrupados todos los costos para una plantación y producción de toronca. Y entonces el total son 1 millón 363 mil 400 que es la suma de los toroncas. Aquí hay una cosa importante. Si los costos variables son 520 mil pesos, tengo que transformarlos, eso es al año. Tengo que transformarlos por unidad que voy a producir, es decir, por cada tonelada. Entonces dividimos los 520 mil pesos entre el número de toneladas que voy a obtener de toronca al año. Y esto nos da que el costo variable por tonelada es de 520 pesos. Eso es muy importante porque me lo pide en la ecuación que vimos anteriormente. Por eso lo estamos desglosando aquí. Lo siguiente, por favor. Hacia adelante, perdón. Lo siguiente, perfecto. Bien, pues aquí lo importante, la tabla que estaba, esa, gracias. Bien, aquí lo importante es hacer una tabulación donde la columna, la primera columna que es la X, yo voy a decir, si yo produzco al año una tonelada, si produzco 100 toneladas, 200, 300, hasta 1,500 toneladas, y voy a hacer una simulación cuánto me cueste y cuánto obtendría de beneficio. Y la segunda columna, ya habíamos visto cuáles son los costos fijos anuales. Como son fijos, siempre va a ser lo mismo para todos los niveles de producción. Si produzco una tonelada o produzco 1,500 toneladas, ese siempre va a ser fijo. El costo variable unitario son 520 pesos, que también ya vimos ahora aquí. Es lo que me cuesta producir cada tonelada como costo variable. Y el costo variable anual, pues diríamos, es el costo variable por una unidad por el número de unidades. Sí, por eso tenemos acá en el reglón donde dice 1, produzco una tonelada por 520, que es lo que me cuesta como costo variable por tonelada, pues son 520. Sin embargo, si yo produzco 100 toneladas, entonces son 520 por 100 y ya aumenta a 52,000 pesos el costo variable anual. Y el costo total, fíjense, aquí ya le pongo la Y1, desde donde sacamos la ecuación 1. Y entonces es la suma del costo fijo anual más el costo variable anual. Y el costo unitario, entonces es el costo total, dividido entre el número de toneladas que voy a producir, entonces me da el costo unitario. Y finalmente, Y2, que es la otra ecuación, son los ingresos. Y aquí tomamos como referencia que si yo vendo una tonelada, voy a obtener 2,500 pesos por esa tonelada. Quiere decir que el kilogramo está a 2,50 centavos, un kilogramo de toronca. O sea, eso depende de dónde lo vaya a vender. Si se vende en campo, si se vende con algún intermediario, si se vende en la central de abastos, en alguna tienda departamental o al menudeo. O sea, los precios van cambiando. Pero aquí nosotros estamos considerando que se va a vender, pues, en campo. Entonces son 2,50. Y si vendo, por ejemplo, 1,000 toneladas, yo obtendría, aquí estamos hablando que son 2,500,000 pesos. Y así, ¿no? Esto, ¿por qué? Porque con esta tabla nosotros construimos la ecuación Y1 y Y2. La siguiente, por favor. Y este es el resultado en forma gráfica, ¿no? De la tabla que vimos. Entonces vemos que la línea que está en color gris es el costo total. Y la línea que está en color naranja es el ingreso anual. Y el punto de cruce es el punto de equilibrio. Entonces, si yo quisiera saber cuál es el punto de equilibrio allí, ¿verdad? Estamos entre 4,000 y 6,000. Pero estamos más cerca del, perdón, de 400 toneladas, ¿no? Estamos más cerca, un poquito arriba de 400. Tal vez, a ojo de buen cubero, nosotros diríamos, está a lo mejor como 450, no sé, ¿verdad? Pero es estarle atinando. Entonces, para eso son las ecuaciones que vimos anteriormente, ¿no? La aplicamos y el resultado. La siguiente, por favor. Cuando aplicamos la ecuación, nos da que necesitamos producir 425.9 toneladas. Y allí es el punto de cruce. Si lo veréis a través, por favor, la gráfica. El punto de cruce me está diciendo que son 425.9 toneladas. Allí, ¿verdad? Es lo mismo lo que nos cuesta que lo que obtenemos de ingresos. Porque es el punto de cruce y por eso le llamamos punto de equilibrio. Pero después de 425, 430, 450, y así hacia adelante, obtenemos ya beneficios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la línea del ingreso se ve que está mucho más alto ahora que el costo, ¿no? Regresamos a la que sigue, por favor. Y esto, ¿verdad? 400, eso ya me da una idea cuánto debo producir de toronca para que sea negocio. No debo producir menos de 426 toneladas. Y allí solamente estoy obteniendo lo que cuesta es lo que obtengo de ingresos. No gano ni pierdo. Pero después de ahí hacia adelante, ya empieza a haber beneficios. Y el costo, en este caso el precio unitario es de 2.500 pesos por tonelada. Y un valor en el mercado de, cuando yo venda las 426 toneladas, obtendría 1.064.925 pesos. Entonces, se observa que para que la toronca sea rentable, se debe producir por encima de 425.9 toneladas. Sin embargo, el nivel de producción para 50 hectáreas es de 1.000 toneladas. O sea, yo estimo que para 50 hectáreas voy a tener 1.000 toneladas, con un rendimiento de 20 toneladas por cada hectárea. Lo cual está por encima de este nivel mínimo requerido. O sea, yo voy a vender 1.000 toneladas para 50 hectáreas. Pero para que sea negocio, o sea, para, en cuestión de 25 hacia adelante, ya es negocio. Entonces, con 1.000 toneladas, se garantiza de que esto sí va a ser rentable. La siguiente, por favor. Doctor, un minuto más. Ya estamos en las conclusiones. Bien, pues aquí desde el punto de equilibrio muestra el nivel de producción donde los costos que absorbe el cultivo son exactamente igual a los ingresos que se obtienen. Es lo mínimo para producir donde no se gana ni se pierde. Es fundamental clasificar los costos fijos y variables, como ya lo vimos en la exposición. Sin embargo, algunas explotaciones agrícolas pequeñas no alcanzan a obtener la producción mínima requerida para que la agricultura sea un negocio. Y con esto concluimos, ¿no? Y estamos abiertos para las preguntas que puedan surgir por ahí. Muchas gracias, doctor. Sin duda, un claro ejemplo de aplicación de las matemáticas. Pasamos a las preguntas. La primera es, ¿estos análisis también pueden efectuarlos los pequeños productores para mejorar sus ganancias y rendimientos? Claro que sí. Nada más con la característica de que debemos tener muy en cuenta el tipo de tecnología que vamos a utilizar, ¿verdad? Un pequeño productor, si utiliza una tecnología muy sofisticada, la tecnología cuesta. Entonces los costos se elevan. Puede ser que entonces deje de ser rentable. Entonces aquí tiene que ver mucho, ¿verdad? El tipo de equipos que voy a utilizar. Si son demasiado caros, mis costos se van a incrementar. Y es cuando deja de ser rentable. Muchas gracias. Alguien más pregunta. En México, ¿cuáles son los productos agrícolas más rentables? ¿Cuáles son los menos rentables y por qué? Bien. Pues los más rentables, no voy a hablar de productos en específico, sino de grupos de productos. La producción que es más rentable en México es, son las hortalizas. Y las hortalizas, ¿por qué? Porque su valor es mucho más alto y generalmente son de exportación. Y de allí le siguen muchos de los frutales, entre ellos el aguacate, ¿no? Sí. Y el aguacate, pues sabemos que es un producto que es de exportación. Y además aquí en el mercado nacional también su valor no es tan bajo comparado con los productos. Y así hay varios productos, como la fresa, el aguacate, la familia de los berries, que son altamente rentables. Entonces, y los menos rentables, pues vamos a hablar de los cultivos básicos. Y estos cultivos básicos son menos rentables cuando se explotan en temporal. En condiciones cuando solamente aprovechamos el agua de la lluvia. Y por eso entra aquí en juego lo que son los subsidios. El precio de garantía para que los pequeños productores, pues les sea atractivo seguir produciendo, aun cuando esto no sea rentable. Muchas gracias, doctor. Hay algunas otras preguntas. Ya por tiempo no las vamos a mencionar ahorita. Lo felicitamos. Hay varias felicitaciones también en el chat. Lo invitamos a que pueda interactuar en el chat para atender estas preguntas, si así lo desean. Y vamos a continuar con el reconocimiento. Si me lo muestran, por favor. A nombre de la Universidad Nacional Autónoma de México, la Facultad de Estudios Superiores Cuotitlán y el Colegio de Técnicos Académicos, se otorga el presente reconocimiento a Carlos Gómez García por su participación en el Tercer Congreso Nacional de Tecnología, CUNATEC 2020, con la conferencia Nivel Mínimo de Producción Requerida para que la Agricultura Sea Negocio. Firman el maestro Jorge Alfredo Cuellar Ordaz, director de nuestra facultad, el técnico académico Raimundo Garduño Monroy, presidente del colegio. Muchas gracias. Se le iremos llegar vía correo electrónico. Gracias. 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 Gracias.